Esta es tu tierra, esta es mi tierra, de Malasaña a la Guindalera, desde Valleva hasta Arganzuela. Esta es tu tierra, esta es mi tierra, de Malasaña a la Guindalera. Hola, buenas tardes. Es para mí un placer hacerme cargo de la presentación de este acto. Me lo han pedido Ganemos Madrid y me ha hecho mucha ilusión. Antes que nada me piden que pidamos disculpas por el retraso. Como sabéis, hay mucha gente que se ha quedado fuera. Está la sala de afuera llena y hay una gran cola. Y bueno, estaban tratando de que se llenara esa sala del todo porque había atasco en la fila para que pudiera haber la mayor gente posible con acceso al streaming. Aquí estamos hoy, reunidos y reunidas, gente muy diversa y muy diferente, pero que nos une un clamor, una necesidad y una urgencia. Y prueba de ello es la cantidad de gente que hay aquí en esta sala y también fuera. Dijo el historiador estadounidense Howard Sin que el futuro es una infinita sucesión de presentes y vivir ahora como pensamos que debemos vivir y que deberíamos vivir, es decir, desafiando el mal que nos rodea, es ya de por sí una maravillosa victoria. Este acto de presentación de Ganemos Madrid trata de eso. Aquí los integrantes de Ganemos Madrid van a hablar en qué consiste esta iniciativa, van a analizar la eficacia de esta herramienta ciudadana y van a hablar de cómo habrá que esculpirse esta herramienta para que resulte lo más útil posible. Y, por supuesto, se va a hablar, evidentemente, de Madrid, de esta ciudad con el ayuntamiento más endeudado del Estado español, con casi 7.000 millones de euros de deuda actualmente tras años de saqueo. En esta ciudad donde hay dinero para rescatar a los bancos, como en todo el Estado, pero no para la gente, no para la universidad pública, por ejemplo, se practican políticas para los jóvenes y para los mayores sin contar con ellos e incluso de espaldas a ellos y en contra de sus propios intereses. De todo esto se va a estar hablando a lo largo de este acto, de que el dinero se acumula en pocas manos y millones de personas trabajan o trabajamos más horas al día con cada vez menos tiempo para dedicarlo al ocio, a nuestros seres queridos o al descanso. Vivimos mal porque cada vez hay menos servicios por y para los ciudadanos y cada vez hay menos políticas por y para los ciudadanos y las ciudadanas. Solo en Madrid más de un millón de personas viven con menos de 484 euros al mes. Se venden viviendas sociales a fondos de inversión privados. En la Comunidad de Madrid hay más de 263.000 viviendas vacías y mientras se echa a la gente de sus casas. En definitiva, padecemos el crecimiento de la corrupción, de los recortes, de la desigualdad, de la pobreza. Y ante ello tenemos dos opciones. Como escribió Italo Calvino, podemos aceptar el infierno y volvernos parte de él hasta el punto de no verlo más, es decir, asumir la cultura del pelotazo, de la impunidad, de la corrupción e incluso terminar formando parte de ella. La segunda opción, escribió Calvino, exige atención y aprendizaje. Conocer quién y qué en medio de este infierno no es infierno. Y hacerlo durar y darle espacio. Y de eso se trata, de encontrar espacio. De encontrar espacios. Necesitamos espacios en los que quepamos todas las personas que formamos parte de la mayoría social que ha sufrido los recortes y que sufre los recortes, el robo, la corrupción, la estafa. Necesitamos espacios para recuperar la democracia. Necesitamos espacios desde los que conquistar los valores que han sido pisoteados una y otra vez. Valores tan simples pero tan necesarios como la solidaridad. Como la defensa de los derechos humanos fundamentales. Como la defensa de los intereses de las personas por encima de todo. Necesitamos los espacios que nos pertenecen y que, sin embargo, nos han sido arrebatados o algunos ni siquiera nunca nos han pertenecido o han estado en nuestras manos. En definitiva, Madrid lleva tiempo ocupada y controlada por políticas que fomentan el enriquecimiento de una minoría en detrimento de los intereses de una mayoría social. Ya es hora de que Madrid vuelva a manos de sus propietarios. Y esos propietarios son, somos, la ciudadanía. Bienvenidos al acto de presentación de Ganemos Madrid. Gracias por venir. Gracias por estar aquí. Este acto se va a dividir en siete bloques. Van a venir por aquí, van a ir pasando las diferentes personas que van a participar. El primero de ellos, bajo el título, ¿Qué es Ganemos?, con Fabio Cortese, estudiante de Derecho, y Montserrat Galcerán, catedrática en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid. Muy buenas. Gracias, Olga. Ganemos Madrid es una iniciativa en la que participan ciudadanas y ciudadanos, personas de diferentes organizaciones sociales y políticas, y personas que es la primera vez que se pasan y participan en iniciativas de este tipo. Y no solo, creemos que Ganemos Madrid, somos todas las personas a las que nos gusta nuestra ciudad y queremos recuperarla para los intereses de la ciudadanía. Esta es una iniciativa de protagonismo ciudadano, que surge con el objetivo de ganar la ciudad de Madrid en un doble sentido. Queremos construir una candidatura ciudadana para las elecciones municipales de 2015, y al mismo tiempo un movimiento municipal que pueda democratizar el municipio y sus instituciones. Ganemos Madrid nace en un contexto, en una situación de emergencia social y política a muchos niveles, de pobreza, de exclusión social, de paro y de precariedad, con la intención de devolver a los madrileños y las madrileñas sus derechos y su dignidad, y hacerlo de forma conjunta y participativa. Este panorama al que nos ha conducido una élite política corrupta y al servicio de una minoría privilegiada es el que queremos combatir. Esta élite política se ha rendido al poder de una economía que favorece la especulación, en detrimento de nuestros derechos y libertades, del patrimonio común. En lugar de garantizar el bienestar de la sociedad, nos han dejado una ciudad endeudada y deteriorada en todos sus servicios. La pelea por recuperar Madrid ya la ha comenzado la ciudadanía, y Ganemos Madrid la quiere continuar. Y para esto os dejo con Monsedad Galcerán. Pues como ha dicho Fabio y como todas y todos conocemos a esta situación, la población madrileña ha respondido con unas movilizaciones increíbles desde hace varios años, desde el 15M, desde las mareas, las luchas ciudadanas, las luchas laborales, las ocupaciones, las plataformas contra los desahucios, y creando una serie de plataformas cooperativas y colaboradoras en que los vecinos y las vecinas de Madrid estamos intentando ayudarnos y salir al paso de esta situación. Y sin embargo, las instituciones tradicionales hasta ahora no nos han hecho el más mínimo caso. Hacen oídos sordos y eso ha provocado, como yo creo que casi todas y todos conocéis, eso que de alguna manera hemos llamado el asalto a las instituciones. Para ese asalto estamos creando Ganemos Madrid. Ganemos Madrid, como se ha dicho, es una plataforma ciudadana que queremos constituir con todos y con todas, con todos y con todas las ciudadanas de Madrid, con las fuerzas sociales, con las fuerzas políticas, con las asociaciones, con las personas que ya se han movilizado y las que todavía no se han movilizado, pero que lo harán. Y con todas ellas, lo que queremos es devolver a la ciudad el protagonismo ciudadano que nunca debió perder. Nuestro objetivo no es solamente llegar al ayuntamiento, no es sentarnos en el ayuntamiento, nuestro objetivo es que nos acompañe un gran, fuerte, potente movimiento municipalista que garantice que justamente esa ciudad se va a abrir a todos y a todas las ciudadanas. Ganar Madrid no es, por tanto, ganar solo un espacio, es abrir ese cambio que queremos bajo ese que es nuestro eslogan, mandar obedeciendo. Quienes vivimos en Madrid queremos recuperar nuestra ciudad. Queremos arrebatársela a quienes la han convertido en una fuente de negocio al servicio de los poderosos y en un caldo de cultivo para la corrupción. Queremos transformarla en un lugar habitable, en una ciudad sostenible, un Madrid para las que lo habitan, para las que lo trabajan, para las que lo sufren y para las que lo disfrutan. Queremos que en Madrid empiece el cambio para una nueva sociedad. Muchas gracias. Para dar paso al siguiente bloque, permitidme que lea dos artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que establece que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios. Tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad. Con estos dos artículos doy paso al siguiente bloque bajo el título ¿Qué es ganar? Con Luisa Capel, periodista, y Ramón Espinar, politólogo. Muchas gracias, Olga. Perdón, que yo soy un poquito más alta. Las mujeres sabemos lo que es ganar. Hemos parado una ley y hemos echado un ministro. Pero el verdadero éxito de las mujeres no es solo eso. Es haber aumentado la movilización hasta tal punto que en una parada de metro, en una oficina, en un supermercado, aquí, sabemos todos y hemos conseguido que el derecho a decidir de las mujeres sea incuestionable. Hasta tal punto que el PP ha pensado que perdía votos y seguía adelante con esta ley. Y ese es el verdadero éxito de las mujeres. Cuando las mujeres ganan, no solo ganan las mujeres, gana la sociedad, es un conjunto. Las mujeres, desde que nos hemos organizado, hemos conseguido muchas cosas. El voto, el divorcio, el acceso al mundo laboral, el acceso a los estudios, en primaria y en secundaria y en la universidad. Hemos conseguido que no nos obliguen a casarnos con quien no queremos. Y con ello no solo hemos conseguido aumentar la libertad y la autonomía de las mujeres. También ha ganado la sociedad en su conjunto. Incluso las batallas más invisibles, las más pequeñas, las que probablemente ninguno de vosotros haya visto en grandes medios ni en medios de comunicación masivos, como la lucha de las limpiadoras del Hospital Ramón Cajal. También es una lucha por la sanidad pública que ha ganado la sociedad en su conjunto. Tuvieron una huelga indefinida y la ganaron. No solo pararon un ere, también consiguieron el aumento de la jornada laboral de muchas trabajadoras que estaban con contratos parciales. No ha sido una lucha sectorial por un puesto de trabajo ni por un aumento salarial. Ha sido una lucha por la sanidad pública. Ha sido una lucha en la que se beneficia sobre todo el sistema sanitario. Es una lucha que ha ganado la sociedad en su conjunto. Las mujeres tenemos claro que este tren nos tenemos que subir en él. Pero no como meros pasajeros, sino como coprotagonistas, como conductoras del mismo. Tenemos la obligación de tomar las instituciones, entre todos y todas. Y más ahora que a base de dimisiones, detenciones e imputaciones, nos estamos quedando sin alcaldes en la Comunidad de Madrid. Nos faltan alcaldes y alcaldesas honrados. Y nos sobran listillos que quieren enriquecerse a nuestra costa. Pero no es una cuestión solo de cambiar caras. Es una cuestión de también cambiar las formas de hacer. Y en Garemos tenemos clara una cosa. La ciudadanía no es una cosa ahí, lejana, de la que nosotros no vamos a ocupar. Somos nosotras quienes habitamos y recorremos esta ciudad quienes estamos protagonizando el proceso municipalista. Somos nosotras quienes estamos en los grupos de trabajo elaborando proyectos, elaborando el programa, elaborando las candidaturas. En breve os van a hablar de cómo conseguir 30.000 firmas para un apoyo ciudadano. Y somos nosotras quienes vivimos en Vallecas, en Carabanchel, en Villaverde, en San Blas, y en Chamberí, en Lavapié. Somos nosotras. Nosotras las que nos levantamos por la mañana y cargamos con las ojeras todos los días. Nosotras las que vamos en transporte público y no nos ponen coches oficiales. Nosotras las que acumulamos deudas y no nos regalan tarjetas LAC. Somos nosotras las que tenemos que decidir qué hacemos cuando tenemos un hijo. Si lo llevamos a una escuela infantil, privada, y entonces ya tengo que dejar de trabajar porque no me compensa. Entonces, somos nosotras. Somos nosotras las que acumulamos deudas. Somos nosotras las que ya no nos conformamos con las migajas que nos dejan caer, con los contratos precarios, con las jornadas laborales interminables que no nos dejan tiempo para ni siquiera cuidar de nuestros hijos. No nos van a robar nuestra capacidad de soñar. Y menos aún la capacidad que tenemos de crear juntos nuestros sueños. Somos nosotras las que sufrimos que nos roben. Cada vez que sale un imputado en televisión, cada vez que sale un corrupto, te están robando a ti, pero es que también me están robando a mí. Y sí, es algo personal. Es algo personal que no paguen hacienda y yo sí. Es algo personal que te hagan cuentas en Suiza y yo no. Es algo muy personal. Y no necesitamos expertos que vengan a arreglarnos nuestra casa. No necesitamos gente con máster en Economía como los del FMI que van a Grecia, arruinan el país y luego tres años después piden perdón. Ese tipo de expertos no lo necesitamos. Mi vecina del Quinto y yo no necesitamos un máster en Economía para saber que en un ayuntamiento tan endeudado como el madrileño no nos podemos permitir el lujo de cambiar todas las marquesinas de la ciudad para evitar que la gente duerma sobre ellas. Es un gasto insolidario e innecesario. No es el tipo de ciudad en la que queremos habitar. Nos están robando nuestros derechos, están negociando con nuestros derechos, están intentando que paguemos por la sanidad, por la educación, por los servicios sociales. Vuelan buitres sobre nuestras casas en una ciudad que está llena de casas vacías. Y si lo que quieren es maquillar la ciudad, que se vayan al cine. Que las películas de terror y de fiesta ficción las vemos en el cine. En mi ayuntamiento quiero cuentas claras, nada de maquillajes, presupuestos participativos y transparencia. Somos nosotras las que estamos plantando cara a estas políticas en cada desahucio, en cada concentración, en cada manifestación, en cada acción imaginativa como el toque a banquia. Somos nosotras. Y hay muchas personas que pensamos que es ahora o nunca. Es el momento de poder tomar nuestro destino. Es hora de trasladar todo eso que estamos construyendo en las calles, en las plazas, en nuestros barrios. Trasladarlo a las instituciones para crear esto que estamos creando, que no es algo que nos representan otros con su cara bonita o que confiemos porque nos caiga bien. No, es porque somos nosotros. Vecinos y vecinas de Madrid. Ramón, conmigo. Vamos a sonreír, sonreír conmigo. Y si alguna cosa hemos aprendido, es que no nos van a robar la alegría. Que estamos indignados y estamos hartas, sí. Pero vamos a sonreír porque vamos a ganar. Claro que sí. Qué difícil hablar hoy. Qué día más difícil para hablar, pero qué bonito se pone Madrid cuando lucha. Las primeras palabras y los primeros pasos son importantes, son muy importantes. Yo por eso quiero que las primeras palabras que digo en el primer paso de Ganemos Madrid sean para Guille, para Jesús, para Pili, para Marcos o para Gonzalo. Para mis amigos exiliados que han tenido que marcharse porque aquí no les han dejado hueco. Porque por todas las personas que se han tenido que ir de su ciudad. Porque el ayuntamiento estaba puesto al servicio de los poderes financieros. Porque el país está de rodillas ante los poderes financieros. Porque la política está de rodillas ante los intereses de todo el mundo menos de los que tiene que estar, que son los de la ciudadanía. Por ellos, por los exiliados, tenemos que acordarnos de ellos. Y por ellos quería empezar las primeras palabras de este acto acordándome de mis amigos. Tenemos una buena noticia para ellos. Desde hoy pueden participar con nosotros. Pueden participar en las redes sociales. Pueden participar en herramientas de participación telemáticas. Pueden participar en las recogidas de firmas. Pueden participar en cada streaming, en el programa que vamos a hacer entre todos. Y en las primarias, que vamos a elegir candidatos en primarias de una vez. Van a poder también, sobre todo, participar el día 25 de mayo en las elecciones generales, votando Ganemos Madrid. Y van a poder votar Ganemos Madrid a través de un censo que se llama Censo de Residentes Ausentes. Y les han hecho un regalazo, porque el acrónimo del Censo de Residentes Ausentes es CERA. Así que ahí lo tienen. CERA hasta echarles para que podáis volver a vuestra ciudad. Los de Madrid ya sabéis cómo somos. Que podemos estar en Rusia o podemos estar en China, pero cuando nos preguntan decimos que somos de aquí, de Madrid. Como son de Madrid, quienes vengan de donde vengan, disfrutan, lloran y sufren esta ciudad. Eso es pertenencia. Y Madrid nos pertenece, como nos pertenecen sus instituciones. Que deben volver a estar al servicio de la gente para ser democráticas. Deben estar al servicio de las mujeres, a las que nadie tiene que decir qué hacer con su cuerpo. Cuando deben quedarse embarazadas o cuando deben interrumpir un embarazo. Deben ser de quienes tengan la piel del color que la tengan. Hablen con el acento que hablen. Y tengan los papeles que tengan, comparten sus vidas en estas calles. No hay ninguna gran ciudad en el mundo, no hay una sola gran ciudad en el mundo que no se haya enriquecido culturalmente con las migraciones. Ya vale, de administraciones xenófobas y paletas que no son capaces de canalizar esa riqueza para Madrid. Somos de Madrid. Somos de Madrid. Somos madrileños orgullosos de serlo. Y queremos que Madrid no solo sea nuestra ciudad, sino que esté gobernada por instituciones a nuestro servicio. No al servicio de un cartel de grandes empresas. Porque nos habían contado que desde hace 20 años en esta ciudad gobernaba un solo partido. Y no es verdad. En esta ciudad ha gobernado una coalición. Ha gobernado una coalición de intereses entre una casta política que le daba la espalda a la ciudadanía y sus amigos golfos que se han llenado los bolsillos con vuestro dinero, con el mío y con el de todos. Y no puede ser que en una ciudad como Madrid, no puede ser que en una ciudad que genera la riqueza que genera Madrid haya desahucios, haya pobreza, haya colegios que no funcionan y haya hospitales privatizados y precarios. Yo creo que nos merecemos algo mejor. Y lo que hemos aprendido es que no nos lo va a regalar nadie. Que solo una ciudadanía participativa y que toma las riendas de lo colectivo puede conquistar la democracia. Hemos aprendido que para recuperar nuestras vidas necesitamos hacernos cargo de la política. Y esa es la invitación de Ganemos Madrid. Es una invitación a construir. No con el modelo de cinco minutos antes de la crisis, sino con la participación de quienes hacemos Madrid posible. Que nos merecemos algo más que el saqueo y el secuestro de la democracia. Es una invitación a confluir. No en torno a siglas. No en torno a lo viejo. Con la mirada puesta en el futuro de un pueblo por construir que ya no van a pisotear nunca más. No van a poder. Y también me quiero dirigir a dos grupos de personas. En primer lugar a los socialistas. A quienes se sienten socialistas. Y me gustaría decirles con toda la humildad que el socialismo ha sido históricamente un movimiento de defensa de los derechos sociales y de las condiciones de vida de la gente de abajo. Y me gustaría decirles con todo el cariño y con todo el respeto que un partido que gobierna contra los derechos de la mayoría, que pacta en 24 horas una reforma express de la Constitución que antepone el pago de la deuda, la salida de la crisis, y que está hasta el cuello en escándalos de corrupción, no puede ser la alternativa de los socialistas. La alternativa de los socialistas tiene que estar en la construcción de poder popular que hoy arrancamos, en el poder democrático que hoy proponemos. Y tenemos los brazos abiertos. Claro que tenemos los brazos abiertos. Habrá también gente conservadora o liberal y decente a quienes se les caiga la cara de vergüenza con este Partido Popular. Gente decente que comparte la definición de Abraham Lincoln de la democracia, que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esa gente tiene que venir sin miedo, se tiene que animar a preguntar, se tiene que animar a participar con nosotros, porque no hace falta compartir todos los valores y todas las ideas para defender el futuro de nuestros niños y de nuestros jóvenes, y para defender los derechos democráticos. No hace falta compartir un gran programa ideológico para estar de acuerdo en que necesitamos echar a los golfos de nuestro ayuntamiento y construir un proyecto de país soberano, que no obedezca a las imposiciones de Merkel ni de los poderosos. No somos una colonia de Alemania, no somos un pueblo arrodillado ante los poderes financieres. Queremos que mande la gente, queremos una democracia soberana de ciudadanos libres e iguales, y ahí cabe todo el mundo. Los de siempre, los de arriba, nos van a echar en cara algunas cosas. Nos van a decir que sí, que somos buenos chicos, que tenemos buenas intenciones, que los valores que defendemos que están bien, pero que gestionar es otra cosa, que esto no se puede hacer. Que para gestionar hace falta experiencia, que una administración pública es una cosa muy seria y que no vale cualquiera. ¿Sabéis lo que yo creo que tenemos que decirles? Lo que tenemos que decirles es que cuando yo levanto aquí la cabeza y miro a algunos de los compañeros y compañeras, veo gente completamente preparada. Veo funcionarios y funcionarias hartos de politiqueo, deseando poner las administraciones públicas al servicio de la gente, capaces de hacerlo y con ganas de poner en este proyecto su experiencia para convertir valores, ideas y proyectos en programas concretos de transformación de la ciudad y de la vida de la gente. Veo también cuando levanto la cabeza a la generación de las plazas y la generación de las plazas no está en el DNI ni está en la edad. Está en la voluntad de recuperar el futuro, está en las manos limpias, está en el orgullo de saber que no hay democracia si no gobiernan precisamente los cualquiera. Si la experiencia que se requiere es la que nos ha traído hasta aquí, si la experiencia a la que se refieren es la de Carromero, la de Granados, la de Ana Botella, la de Esperanza Aguirre, la de Ignacio González, la de La Mela o la de Laschetti, si esos son los que tienen experiencia, bienvenido sea lo nuevo, bienvenido sea lo que los cualquiera, juntos, formados y preparados para gobernar, podemos hacer. Y estamos preparados. No tenemos por qué salir a las elecciones a ser una fuerza más en una especie de arcoíris de representación. Estamos preparados para ganar y vamos a salir a ganar. Vamos a ganar los cualquiera, los cualquiera vamos a ganar esta ciudad. Quienes vamos en metro y en autobús, quienes nos chupamos los atascos, quienes nos chupamos la cola del paro, quienes hacemos malabares para pagar la luz y el alquiler, quienes ya no saben qué inventarse para pagar los libros de los niños cuando empieza el curso, quienes ya no saben cómo estirar los días para cuidar a los abuelos cuando ya no pueden valerse. Vamos a ganar en un país en el que el gobierno quiere limitar los derechos reproductivos y los grandes empresarios quieren liquidar la posibilidad de que tengamos hijos, diciendo que no se contrate a mujeres embarazadas. Vamos a ganar en un país enfermo de machismo el derecho a ser iguales en la diversidad. Hombres y mujeres. Para eso también hay que echarles. La gente corriente, los cualquiera, vamos a ganar Madrid. Y vamos a ganar Madrid para conquistar derechos, para ser ciudadanos y ciudadanas, nunca más siervos ni súbditos de nadie. Vamos a ganar el futuro para una generación. Vamos a ganar la democracia. Vamos a ganar la ilusión y vamos a ganar la esperanza. Si estamos juntos, si nos lo creemos, si empujamos, si salimos de aquí con los dientes bien apretados, con la cabeza bien alta, con ganas y creyéndonos que podemos ganar, claro que vamos a ganar Madrid, compañeros. Aplausos. Dijo Ada Colau en una excelente intervención en la presentación de Guanía en Barcelona que el poder está muy bien organizado. Quienes están en el poder están muy bien organizados, están acostumbrados a tenerlo y a ejercerlo con impunidad. Pero ante ello, la buena noticia es que la gente se está organizando porque hay voluntad política y voluntad ciudadana para decidir cómo hacerlo y qué hacer. Y eso es, en definitiva, lo que es la democracia. Para hablar de eso, del cómo, voy a dar paso al siguiente bloque, titulado Cómo ganamos, con Nuria Sánchez, antropóloga y cooperativista, y Gonzalo López, funcionario del Ministerio de Hacienda. El método de Ganemos Madrid es una de las piezas clave de este proyecto porque queremos demostrar que se puede gobernar una ciudad contando con su gente. Y esto lo estamos demostrando desde ya, desde la manera en la que estamos haciendo las cosas. Desde cómo estamos construyendo ya un programa de manera colaborativa, a cómo vamos a elegir a nuestros candidatos y nuestras candidatas en primarias abiertas, cómo estamos trabajando ya en los barrios y en la forma que queremos hacer democracia desde lo más cercano, y sobre todo, y todo porque esto lo estamos haciendo de forma transparente y contando con todas las personas que tienen algo que decir sobre nuestra ciudad. Tenemos poco tiempo y queremos explicarlo muy bien, pero a pesar de esto, como vamos a tener más tiempo de encontrarnos en los barrios, en los foros sectoriales que están por abrir, tanto de manera presencial como de manera digital, pues disculparnos por la brevedad del tiempo. Una de las piezas clave del método de Ganemos Madrid es la forma que vamos a hacer el programa de manera colaborativa. Sabemos que hay mucha gente que en los últimos años ya ha hecho diagnósticos de las cosas que no queremos, y además está proponiendo alternativas de lo que sí queremos. Por este motivo, en primer lugar, queremos preguntar a la ciudadanía organizada, como las mareas o la PA, que han puesto encima de la mesa demandas y propuestas concretas. La idea clave de la elaboración de este programa es muy sencilla, preguntar y preguntarnos qué Madrid queremos. Es algo que el Gobierno municipal no ha hecho hasta ahora y es uno de los motivos por los que estamos hoy aquí. Queremos cambiar la forma de entender la política y la participación ciudadana para que no sea parte del problema, sino una herramienta útil para gobernar la ciudad, contando con la gente. Pero no solamente queremos contar con la gente movilizada, también nos dirigimos a la gente que no está organizada. Toda esa gente es experta en esta ciudad porque es quien la sufre y quien la construye todos los días. Ellos son también nuestros expertos y nuestras expertas, al igual que todas las profesoras de universidad y todos los técnicos municipales y los funcionarios que se están acercando ya a Ganemos Madrid porque están cansados de tener que diseñar y de hacer políticas municipales que no están pensando en los intereses de los madrileños y las madrileñas y quieren trabajar para construir una ciudad mejor. Una ciudad mejor que ahora mismo estamos pensando en torno a cuatro grandes bloques o ejes. Derechos sociales, democracia local, urbanismo y ecología y economía y deuda. El procedimiento que estamos siguiendo para la elaboración de este programa es similar a lo que en sociología se denomina muestreo de bola de nieve. Es decir, vamos a comenzar preguntando a esas personas y organizaciones que ya están trabajando en torno a estos cuatro temas para que ellos sean los que nos digan qué otras personas tienen que aportar cosas y tienen cosas que decir sobre las cosas que queremos para nuestra ciudad. La idea es que en cada fase de elaboración del programa que durará de aquí a enero se vayan sumando más y más personas y organizaciones. De esta manera, entre el mes de febrero y marzo se podrán elegir cuáles son las prioridades para la ciudad de Madrid para los próximos cuatro años. Este programa, que además de áreas de trabajo o ejes temáticos, también va a incluir las necesidades y las demandas que estamos recogiendo desde los barrios. Y os dejo a Gonzalo que nos va a explicar esta parte. Lo primero que os digo es cómo no vamos a ganar Madrid. No vamos a ganar Madrid con una clase política profesional que ocupe durante décadas cargos institucionales expoliando de lo público en beneficio propio o para sus amiguetes. Cómo ocurre en los últimos 25 años en esta ciudad. Lo que no vamos a hacer para ganar Madrid es aplicar ese concepto de democracia de baja intensidad en la que votas una vez cada cuatro años y tu representante pasa de ti durante la legislatura y no tienes ni un cauce de participación. Entonces, ¿qué es ganar Madrid para nosotras y nosotros? Ganar Madrid no es un fin en sí mismo. Es un camino. Es un instrumento de transformación de las instituciones para que la sociedad entre en ellas. El eje de nuestra actividad política debe ser las personas, la gente. Y es desde nosotras y nosotros como ciudadanas y ciudadanos los que tenemos que conformar una candidatura ciudadana de confluencia de carácter municipalista. Esta acumulación de saber ciudadano tiene que tener una dimensión territorial. Desde los territorios se pueden hacer buenos diagnósticos de ciudad y buenas soluciones. Los distritos y barrios de Madrid son fundamentales en la organización de Ganemos Madrid hasta las elecciones. Pero son imprescindibles después de ellas. Porque tenemos que constituir juntas de buen gobierno que serán el mejor sustrato de la acción política de nuestras candidatas y candidatos que gobiernen esta ciudad. Lo que ha dicho Montse, mandar obedeciendo. En Ganemos Madrid se han constituido ya Ganemos en Fuencarral, en Hortaleza, en Villaverde, en Retiro, en Tetuán y hay grupos motores en Carabanchel, en Vallecas, en Bicalbaro, en Moncloa, en Chamberí, en Aravaca y en más sitios. Estos Ganemos se constituyen como grupos inclusivos, abiertos, cooperando con iniciativas ya existentes y tenemos la vocación de sumar el tejido social de los barrios y distritos. A partir de esta presentación pública se abrirá un calendario público de presentaciones por todos los distritos. Se replicará esta presentación. Os animo a que participéis de esta red territorial que estamos creando y que la ola municipalista llegue a todos los rincones de Madrid. José Nuria. Las candidaturas es otra de las piezas clave del método Ganemos. En relación al proceso de selección de candidatos y candidatas que se va a realizar mediante primarias abiertas, es importante señalar que las personas elegidas tendrán que comprometerse y asumir el programa que habremos elaborado. Y no solo eso. Las personas candidatas tendrán que asumir también un compromiso ético y ser absolutamente transparentes. Con el objetivo de que las personas elegidas sirvan de vehículo para representar y articular este proyecto y su programa, tenemos claro que se tienen que cumplir por lo menos cuatro condiciones. La primera es que la formación de candidaturas tendrá que crear equipos de trabajo aptos para la función que pretende desempeñar. Segunda, los candidatos y candidatas tendrán que firmar contratos públicos de representación en los que quedarán establecidas sus obligaciones, los márgenes de autonomía y las formas de resolver situaciones excepcionales. Tres, estas personas en caso de obtener representación tendrán que responder en los consejos municipales o en asambleas establecidas para ello. Una de las políticas de estas candidaturas es la de democratizar el ayuntamiento con formas de control y elección más accesibles a la ciudadanía. Y por último, cuatro, las personas elegidas tendrán límites claros en relación con el salario, el patrimonio inicial y obtenido en su cargo y en la elección de cargos de confianza, con formas de control y de elección más accesibles a la ciudadanía. Tenemos claro que ser candidato y candidata no es un privilegio, es una responsabilidad para con la ciudadanía. Y es por esto por lo que queremos controlar de manera escrupulosa todo su trabajo. Nosotras mismas también nos hemos dotado de los mecanismos necesarios para ser transparentes y demostrar que la democracia que queremos es posible si hay voluntad política y ciudadana. La presentación pública de hoy es para todas nosotras y nosotros un momento de ilusión, de fuerza, lo llevamos esperando desde hace tiempo y de nervios. Pero sobre todo es un momento de responsabilidad. Este momento no es improvisado. Llevamos trabajando más de cinco meses en esta iniciativa, creando un espacio de trabajo transparente e inclusivo. Se han creado grupos de trabajo de herramientas y metodología, de programas y contenidos, de comunicación, de feminismos, de participación digital, de candidaturas y de movimiento municipalista. En muchos de estos grupos se han creado subcomisiones para trabajar más profundamente. En todos estos grupos ha habido un denominador común. Cualquier persona que se quiera acercar a este proyecto es bienvenida y puede trabajar desde el principio en él. En nuestra página web www.ganemosmadrid.info tenéis una agenda que podéis pinchar y cualquier grupo es abierto las reuniones, os ponen la fecha, la hora, el día. Además, las conclusiones de estas reuniones también son publicadas en la página web, en una sección de actas dentro de los grupos de trabajo. Acabamos de escribirnos como asociación para poder tener cobertura jurídica, y que toda nuestra actividad y cuentas sean transparentes. Esta presentación pública como los plenarios que hemos tenido hasta ahora y los plenarios que vamos a tener en el mes de diciembre y de marzo están siendo difundidos de manera por streaming, de manera directa, en un ejercicio de transparencia. Podréis ver que como Nuria y yo hemos comentado la gestión que queremos hacer en Ganemos Madrid es pública y transparente. Como queremos que sea nuestra gestión en el gobierno de la ciudad de Madrid. Hacer el proyecto como vuestro y ganemos Madrid. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora, antes de dar paso a los siguientes bloques, vamos a ver un breve vídeo con algunas imágenes de Madrid y que nos va a contar lo que no nos gusta de Madrid. Pues el trazo de Madrid parece caro y me parece que además ha sufrido un montón de recortes. Los retrasos en la frecuencia son enormes, la calidad cada vez peor. Tener que esperar 15 minutos el metro cuando esté pagando un pastón por el abono que ya no puedo pillarme el joven porque tengo 25 años. En esta ciudad cada día se me respira peor, huele peor y yo que soy un poco asmático lo noto bastante. Yo no soy muy escrupuloso pero sí que da el aspecto de sucia y a mí me preocupa más lo sucio que no vemos que es la contaminación. Hay un descubro institucional de lo que es mantener la ciudad para la gente que la vive. El acceso a la vivienda que es súper caro y accesible para la mayoría. Los precios de la vida no se acompasan para nada con los precios de nuestra ni nada acompasadas con los salarios que existen. Se sacan carísimo todo el cine y los conciertos y todo. Que no pueda echarme un partido de fútbol con mis amigos si no es pagar una barbaridad. Es un día muy cara para vivir sobre todo yo desde mi experiencia de joven que los cursos que tenemos la mayoría son temporales que te dudan un mes o dos meses que no puedes hacer planes como a muy largo plazo. Las ayudas al emprendedor el tal del emprendedor o sea este vocabulario de ante la crisis ante emprendedor. En el caso concreto de mi pareja cada día llega más tarde cada día llega más preocupada cada día llega más estresada. Todos los colegas que se han tenido que ir de la ciudad porque aquí no tienen trabajo y se han tenido que ir fuera del país. Creo que en Madrid la gente tiene ganas de trabajar lo que falta son buenas condiciones laborales. Ahora nos han dicho que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y ellos lo que mientras tanto lo que hacían era llevarse el dinero. Esto ha sido como la mafia italiana a principios de los años 20 y 30 en Nueva York pero orquestada en un país primer mundista del siglo XXI. de verdad la gente por primera vez se está empezando a tomar conciencia del nivel hasta qué punto estaban llegando los tanchullos de la gente que lleva un montón de años gobernando en esta ciudad. Les hemos levantado la falda les hemos demostrado esto vamos a por ello. Me decía hace unos meses una educadora social a la que estaba entrevistando haciendo un reportaje que con los cuadros que se encuentra a diario de gente que no llega a fin de mes que no tiene nada en la nevera de gente a la que echan de sus casas de gente que no puede pagar la luz y tiene que acostarse muy prontito para ajustarse a ese impedimento de vivir sin luz y por el invierno sin calefacción lo cual es mucho peor que todo eso a ella se la antojaba con una imagen que nos han declarado una guerra sin balas que nos han declarado una guerra sin balas con el objetivo de seguir enriqueciendo a una minoría a costa del sufrimiento de mucha gente con esta reflexión voy a dar paso al siguiente bloque que va a hablar precisamente de eso del Madrid que tenemos en ese Madrid donde nos han declarado una guerra sin balas y para ello van a hablar Pablo Carmona del Observatorio Metropolitano de Madrid y Elena Delgado conservadora de museo jubilada bueno ya hemos pasado casi el ecuador del acto hasta aquí y nosotros vamos a hacer algo como mucho más tranquilito y es hacer un poco de historia y perdón más así vale ahí está bien correcto bien vamos a hacer un poco de historia por qué estamos como estamos y también un pequeño inventario del legado que nos vamos a encontrar cuando ganemos las elecciones han pasado 4.508 días es decir 25 años y 4 meses desde que el PP gobierna el Ayuntamiento de Madrid la historia la historia empezó en 1989 cuando fue alcalde Agustín Rodríguez Agúl Rodríguez Agúl murió pronto murió en 1991 y tuvimos el gran paracer de que nos gobernara un alcalde que creo que hemos olvidado todo porque nosotros lo que se podía hacer era olvidar lo que era Álvarez de Manzano este señor estuvo tres legislaturas en tres ocasiones fue elegido alcalde por esto de que a veces la ciudadanía pues tiene respuestas un poco extrañas y ya las propias expresiones dentro del partido sobre la no conveniencia de este señor hizo que en el 2003 Alberto Ruiz Gallardón fuera nombrado alcalde de Madrid Gallardón venía de la Comunidad de Madrid para él el Ayuntamiento era algo más pequeño y entonces reflexionó y hizo una gestión como alcalde a su medida es decir empezó a construir construir y construir en sus ocho años hizo carreteras palacios instalaciones olímpicas y sobre todo túneles muchos túneles el resultado fueron los abultados beneficios de bancos y constructores pero también una deuda que alcanzó los ocho mil millones de euros dos décadas de gobierno del partido popular han desmantelado los servicios públicos las funciones básicas como limpieza están bajo mínimo las arcas municipales en la UBI este es el legado que nos dejan para que nosotros tratemos de envendar los muchos desodisados que han hecho así que por lo que nos cuenta Elena vamos a tener que remontar y ganar el partido ambas cosas a la vez así que lo tenemos por delante una buena una buena tarea la primera cuestión que señalaba es la de la deuda cuando afrontemos la cuestión de la deuda yo creo que y nuestra misión es la de hoy poner encima de la mesa algunos datos es saber exactamente a qué nos estábamos refiriendo cuando hablamos de la deuda de Madrid estamos hablando de 6.800 millones de euros que es la deuda que contabiliza el edificio que está aquí al lado que es el del Banco de España pero estamos hablando también de la deuda que tienen las empresas públicas y las empresas mixtas aquellas que son participadas por el ayuntamiento y también y esto es muy importante la deuda oculta esos gastos que ha habido en la M30 en los fastos de las olimpiadas en el trasvase de dineros públicos a las empresas privadas y que todavía no sabemos exactamente de cuánto dinero estamos hablando eso es importante saberlo cuando nos planteemos ganar Madrid por eso antes de contestar la pregunta de cómo vamos a pagar tenemos que saber y aclarar qué estamos pagando quién quién y por qué se contrajo esa deuda a quién benefició y sigue beneficiando sin una auditoría ciudadana de la deuda de Madrid no sabremos en qué condiciones ha sido hipotecada nuestra ciudad y qué grado de legitimidad tiene la deuda contraída tampoco quiénes son sus verdaderos responsables gobernar el ayuntamiento de Madrid supone gestionar su presupuesto no sólo con honradez sino también con transparencia y a la vez con eficacia y sobre todo con participación ciudadana lo que nos cuentan de que la deuda se ha generado porque dice que ese dinero que se ha gastado es producto de una gran inversión que se ha hecho a favor de los madrileños y las madrileñas el problema es que el dinero en Madrid no ha circulado en favor del conjunto de la sociedad sino que ha caminado a favor de los sectores privados y en detrimento de los servicios públicos la corrupción es la gran protagonista parece ser de todo este final decadente de la gestión de los asuntos municipales la mala gestión se ha sumado a la corrupción que a día de hoy toca a uno de cada cuatro ayuntamientos de la comunidad la corrupción no es una cuestión moral es una herramienta de dominación ejercida por una minoría en ninguna parte como en Madrid se ha vivido ese proceso con tanta intensidad más de dos décadas de gobiernos municipales de uno y otro signo político han dejado como herencia una ciudad insostenible y hostil para sus habitantes servicios públicos desmantenados funciones básicas como la limpieza bajo mínimo las arcas municipales en la UBI es el legado que recibirá la próxima alcaldía se sigue vendiendo el espacio urbano al mejor postor y se siguen privatizando servicios e hipotecando el futuro de la ciudad la sanidad y la educación han sido una de las grandes perdedoras en este recorte del gasto público puesto que para compensar el despilfarro y el caciquismo se han reducido el gasto de personal en sectores tan claves como la enseñanza y la sanidad entre 2011 y 2013 se redujeron en más de 4.000 los profesionales sanitarios en nuestros hospitales y en torno a 10.000 en la enseñanza pública en el tema en el área de la vivienda que es otro de los grandes dramas y las grandes lacras que compartimos con nuestros conciudadanos se produce el hecho paradójico que mientras que se producen los desahucios en el primer trimestre de 2014 se dejaron en la calle a 2.000 familias sin embargo el parque público de vivienda se fue vendiendo a fondos a fondos de inversión es el caso de 3.000 viviendas públicas de Libima vendidas a Golden Shard o las 1.860 viviendas de alquiler adjudicadas con precios rebajados a Blackstone a pesar de que son decenas de miles las familias con problemas de vivienda una de cada cuatro viviendas de la empresa municipal de vivienda permanecen vacías y ya son más de 240.000 viviendas las que permanecen sin uso en nuestra comunidad y seguimos con las con las buenas noticias todo esto lo que lleva es a que las condiciones de vida en Madrid han empeorado como en tantas otras ciudades en los últimos años así lo demuestra la caída del número de empadronados las 100.000 personas que se fueron de la ciudad en el año 2013 y las más de 17.000 que se tuvieron que ir al extranjero unas salieron de una manera otras como en el caso de los emigrantes sin papeles forzadas atadas pasadas por el CIE vulnerados todos sus derechos y también en el día de hoy está bien recordar a todos aquellos madrileños y madrileñas que sin papeles han sido expulsados de esta ciudad Mustafa Fátima que son nuestros amigos y nuestros compañeros y ahora viven fuera de Madrid a esto se suma por supuesto las cifras del paro que según la EPA de 2013 llegan al 20,5% de los madrileños y las madrileñas y que en el caso de la gente joven ya están en torno del 50% uno de cada dos de las jóvenes y jóvenes de Madrid están en el paro estas mezclas a su vez se juntan con caídas salariales generalizadas de un 5% Madrid es en efecto una ciudad fuertemente dualizada de un lado en nuestra ciudad viven muchos de los 47.000 nuevos millonarios aparecidos durante la crisis mientras que en torno al 10% de los hogares de Madrid tiene a todos sus miembros en paro a esto se suma la brecha salarial entre los asalariados más ricos y aquellos que menos cobran además de las diferencias salariales existentes entre hombres y mujeres para que echéis cálculos y aquí va una buena noticia según las encuestas todas las personas que estamos aquí cobramos de media 2.000 euros al mes lo digo que es una media para que no os asustéis los que trabajéis por 900 euros no penséis que sois unos desdichados sino sabéis que el grueso de la masa salarial se la llevan el 15% de los asalirados madrileños los superasalariados madrileños y aquí no usamos el femenino con sueldos que superan los 60.000 euros al mes de ahí para arriba todo lo arriba que os podáis imaginar de ahí para arriba para arriba para arriba y para arriba sin embargo estas cifras contrastan con otro Madrid el de las grandes empresas y multinacionales la de los actores beneficiados por estas políticas públicas mientras decenas de miles de personas hacían las maletas hacían las maletas perdón 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 es que mientras que a las multinacionales le salen bien las cuentas a los de a pie no lo salen es el resumen de la historia más o menos es esto entonces que es que mientras que las grandes compañías se enriquecen miles de personas en esta ciudad han tenido que hacer las maletas como les decía Ramón anteriormente es hoy justamente aún se ha publicado la lista Forbes de las empresas más potentes de este país y casualmente nos dicen que la que resulta ganadora ha sido la ciudad de Madrid con 28 grandes fortunas las 28 más grandes fortunas del país están en Madrid le sigue de cerca Cataluña pero no alcanza la misma altura sobre todo porque las 28 fortunas de Madrid cuentan con un patrimonio total de 38.500 millones de euros mientras que las 24 grandes fortunas de Cataluña se quedan en 25.675 millones de euros es decir que tal vez ahí en ese problema esa lucha Madrid-Barcelona aquí claramente Madrid ha ganado pero en un territorio que yo creo que a ninguno de nosotros nos interesa este tipo de victoria en este Madrid hemos aprendido a ver cómo se socializan por abajo las pérdidas y se acumulan y privatizan por arriba sus beneficios en el caso de los servicios públicos hemos aprendido cuáles son los modelos FPI iniciativa de financiación privada que se aplica para permitir la gestión privada de nuestros hospitales o el modelo PPP tres veces P partenariado público-privado para poder vender el 49% del canal de Isabel II al mejor postor caso extremo pues el canal daba denocicios todo esto además tiene un doble agravante por un lado que en Madrid se vive mucho peor y por otro que se da en un contexto en el que la propia alcaldesa que tenemos no ha sido elegida en las urnas y eso es especialmente grave a los recortes hechos en la era Gallardón Ana Botella añadió nada más llegar recortes añadidos de un 10% en el presupuesto en estos recortes se vieron afectados servicios tan variados y básicos como los de la limpieza de la ciudad la educación sexual para adolescentes el apoyo en migrantes servicios de empleo cuidado de parques recogida de basuras además de la clausura efectiva de las políticas de vivienda pública en un largo etcétera de cosas por tomar el caso del medio ambiente y la limpieza similares resultados hemos tenido en esa materia ambiental por la ya clásica contaminación madrileña no ha hecho sino perpetuarse en la capital a pesar de los muchos avisos dados que van a acabar en una importante multa que impondrá el Tribunal Europeo de Justicia al entrar 2015 Madrid ha vuelto a superar con cifras escandalosas los niveles de ozono troposférico y de dióxido de nitrógeno esto no son palabrotas que me invente yo sino que es lo que pide la Unión Europea para que seamos una ciudad ambientalmente decente con estaciones que han superado los niveles permitidos en 78 ocasiones cuando el límite máximo eran 18 toda esta contaminación ha sido provocada mayoritariamente por el tráfico rodado no en vano Madrid cuenta con dos de las mayores construcciones viarias de los últimos años y ambas con informe e incluso sentencias judiciales en contra que no han sido cumplidas por la administración como son el caso de la M501 y la M30 donde nuestras autoridades se declararon directamente en rebeldía polución ambiental que en el caso de Madrid Capital se ha unido a la falta de limpieza de la vía pública que ha llegado a provocar en un solo día 500 quejas vecinales incluso las que tienen que ver con plagas de chinches todos estos datos no son más que una prueba del nivel de desentendimiento y falta de compromiso de nuestros gobernantes para con sus vecinos y vecinas tónica general de estos últimos años en los que las instituciones han vivido de espaldas a la ciudadanía frente a todas estas idas y venidas de intereses de inversiones la ciudadanía se nos ha mantenido al margen el Ayuntamiento de Madrid es una de las estructuras administrativas más centralizadas de Europa perdón de las administraciones municipales las juntas de distrito que en un principio el alcalde Ruiz Gallardón prometió que iba a ser espacio de participación y descentralización no llegaron a poder disfrutar de esa apertura y en realidad se cerraron y convirtieron a las juntas de distritos en meros órganos consultivos sin ninguna capacidad de control ni de intervención real sin embargo la participación empresarial sí que ha gozado de puertas abiertas en el consistorio madrileño grandes entidades empresariales constructoras financieras con los procesos de privatización y subcontratación de servicios públicos empresas como OHL ferrovial SAFIR FC ferrocarril si contratan no construcciones y contratan que tanta sigla y otras muchas se han hecho con servicios tan variados como la limpieza basuras transporte logística infraestructura servicios sanitarios y funerarios a día de hoy el metabolismo básico de la ciudad está en manos de grandes corporaciones del sector financiero y de la construcción mientras una minoría social disfruta de los beneficios de lo sucedido el conjunto de la sociedad soporta el peso de los mayores niveles de pobreza y precarización que se nos imponen un peso que tiene que ver con la falta de expectativas y las carencias económicas que recaen sobre redes familiares y sociales que soportan con especial relevancia muchas mujeres madrileñas Madrid agranda sus dietas entre ricos y pobres nuestra ciudad se fractura y antes que nos maten los del tiempo vamos a ir cerrando a los regidores en estos años nos hemos tomado relajantes café con leche en la plaza mayor nos hemos dejado sorprender con favoritismos políticos con corruptelas y con comisiones bajo mano hemos visto a Rodrigo Rato tocar la campana en la bolsa y a Blesa irse de safari lemas de campaña como el honestidad probada del partido de tamayo y tarjetas opacas que gastaban millones mientras Madrid no paraba de endeudarse muchas y muchos hicieron de palmeros de aquellos políticos que hoy se sientan ante los tribunales muchos de ellos han eludido por ahora la justicia como otras escabullen de los controles de tráfico pero los madrileños y madrileñas ya no confiamos no volveremos a confiar en ellos porque ahora tras todo este bodevil sabemos que ha llegado nuestra hora y que la ciudadanía estará encantada de decirles adiós y rápidamente con el siguiente bloque titulado el Madrid que tuvimos el Madrid que queremos con Esther Gómez administrativa que a su vez ella va a dar paso a otras tres personas gracias muchas gracias Olga acabamos de escuchar a Pablo y a Elena un relato del Madrid que tenemos es escalofriante ¿verdad? ¿nos oigo? ¿es escalofriante o no? ¡sí! vale digo a ver si es que se han quedado dormidos o siguen ahí muy bien seguís ahí llevamos mucho tiempo así demasiado como decían antes desde 1991 no conocemos otro gobierno que el del Partido Popular algunos de los que estamos aquí presentes no hemos conocido ni siquiera otra realidad de gobierno pero es necesario recordar que también hubo otro Madrid tuvimos un Madrid popular que a la vez que levantaba asociaciones de vecinos y formaba tejido social estaba construyendo comunidad ¿quién no recuerda el trabajo que lideró el padre Llanos en el pozo del tío Raimundo? o la lucha de las asociaciones de vecinos del cinturón rojo por los centros de salud o las madres contra la droga de orcasitas son ejemplos de cómo la ciudadanía se empodera cuando se organiza y crea unidad popular se trata de eso de construir comunidad en nuestros barrios para dignificarlos para hacerlos más cooperativos para acabar con las bolsas de exclusión para recuperar nuestros derechos y ahora os dejo con Nacho Murgui presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid muy buenas tardes a todas y a todos bueno decir que qué alegría de acto qué alegría de tarde ver cómo la cola llegaba hasta el Congreso ya se podía decir que Ganemos ha llegado al Congreso esta tarde esta misma tarde Ganemos Madrid ha llegado a las puertas del Congreso me imagino que con el consiguiente susto de más de uno y de una hablo en nombre del movimiento vecinal no oficialmente en nombre del movimiento vecinal porque como sabéis el movimiento vecinal forma parte de esa historia de Madrid que se ha dicho también forma parte del presente de Madrid y sin duda formará parte del futuro de Madrid todos esos vecinos y vecinas que día a día reivindican y ponen lo mejor de sí para conseguir que en sus barrios haya un día a día decente haya unos equipamientos dignos gracias a los cuales poder desarrollar una vida una vida decente y en condiciones el movimiento vecinal no votamos no pedimos el voto para ninguna candidatura no formamos parte de ninguna candidatura sino que estamos en ese ganar Madrid del día a día de la calle de la movilización popular etcétera no obstante Madrid somos parte de esa historia digna de Madrid en Madrid hay tantas historias como madrileños y madrileñas porque es un espacio de acogida ha sido un espacio que ha tenido Madrid es un territorio que tiene la virtud de acoger de abrazar y de hacer parte de su historia con toda esa diversidad de gentes pero se podrían resumir lo voy a resumir en dos historias una historia de la infamia una historia que ahora salta las portadas de los periódicos una historia de aquellos que han amasado su poder y su fortuna sobre las espaldas y sobre los derechos de la mayoría social de los ciudadanos de las vecinas y los vecinos de Madrid no quiero perder ni un minuto más hablando de ellos aquí no merece la pena en este momento y quiero centrarme en la otra historia en la historia de la decencia de Madrid el diccionario dice que la decencia es hacer y decir las cosas con dignidad y con honestidad pero creo que ganar Madrid lo tenemos que ganar para la dignidad y para la honestidad esa es la historia la historia de quienes día a día decía han ido construyendo y han ido dejando lo mejor de sí y han ido dotando a Madrid de lo mejor que tiene detrás de cada equipamiento detrás de cada colegio detrás de cada parque detrás de cada metro cuadrado de zona verde está la historia de los vecinos y vecinas de Madrid que se han agarrado del brazo que se han plantado firmes en la tierra y han dicho aquí vamos a pelear por lo que es nuestro aquí vamos a pelear por una vida digna que han plantado cara al poder y que han conseguido arrancar a ese poder todos esos equipamientos todos esos servicios públicos aquí nadie nos ha regalado nada nunca en la historia siempre hemos tenido que ir ganando Madrid palmo a palmo esa es parte de esa historia de esa decencia y de esa dignidad pero también hay mucha gente gente que no se ha dejado la vida peleando por diferentes circunstancias que igual solo ha peleado un día pero ese día es tan valioso como toda esa vida ese día de pelea porque sus hijos tuvieran plaza en la escuela infantil porque sus hijos tuvieran sitio para jugar en el barrio por poder ir a una biblioteca municipal o a una biblioteca pública por poder ir a un centro de salud o ese día a día por llegar a esa lucha por llegar a fin de mes por pagar la hipoteca por pagar esa es la decencia en la que tenemos que mirarnos no tenemos que inventar nada nuevo tenemos que mirarnos en ese espejo y llevar esa decencia a las instituciones y llevar esa decencia a gobernar este territorio ese trabajo ese esfuerzo esa lucha eso es lo mejor de Madrid llevarlo a las instituciones para que esa decencia para que esa vida digna se abra a paso para que podemos para que la sociedad pueda desarrollar esa vida para que la sociedad pueda tener acceso a esos bienes colectivos para que la sociedad pueda tener acceso a esa posibilidad de construir la vida de una manera decente a diferencia de lo que estamos viendo últimamente del triste ejemplo que estamos viendo en los medios de comunicación no se trata de ganar Madrid para las minorías activas se trata de ganar Madrid para las mayorías para toda esa gente que encarna en lo cotidiano esa decencia como decía mirarnos en el espejo no tenemos que inventar la pólvora tenemos que usar las herramientas que ya tenemos también sobre la mesa eso también lo digo haciendo un poco memoria de lo que es la historia del movimiento vecinal pero también la historia de los movimientos en los últimos años desde el 15 de mayo hasta el 25 de mayo hay herramientas que se han puesto sobre la mesa y que forman parte del arsenal que tenemos para ganar Madrid para ganar el territorio tanto las instituciones como las calles es decir para terminar creo que tengo que terminar ya ¿no? en este sentido tenemos un camino muy largo que recorrer un camino también apasionante que lo tenemos que recorrer plantándonos firmes sobre el terreno pisando fuerte el suelo y levantando la cabeza no solo para mirar firmes a los ojos del enemigo que también habrá que hacerlo sino también para mirar más allá de nuestro propio horizonte y ser capaces de sumar las mayorías que son necesarias para transformar la sociedad que es de lo que se trata muchas gracias ¿os acordáis de la prospe? bien bien ya veo que vais contestando esa escuela popular esa escuela popular de personas adultas del barrio de la prosperidad un proyecto pedagógico y social que surgió de la iniciativa popular en 1973 en un barrio madrileño un proyecto de educación de personas adultas iniciado por tanto por gente del barrio con gente del barrio y para gente del barrio y de otras zonas de Madrid la inquietud del aprendizaje de nuestros mayores y también de nuestros pequeños ha hecho que se vayan formando hace tan poco tanto tiempo iniciativas como la plataforma no me bajo de las nubes porque nuestros pequeños y pequeñas son los ciudadanos del mañana y queremos que se acerquezcan con educación con cultura y con derechos tiene ahora la palabra Hanam Ankar de la plataforma no me bajo de las nubes en defensa de la educación infantil pública Hecho de menos otro Madrid porque Madrid no es solamente lo que vemos respiramos escuchamos Madrid es también aquello que nos ocultan lo que no nos dejan respirar lo que nos silencian Hecho de menos una ciudad en la que todas las niñas y los niños tengan las mismas oportunidades de crecer felices y de tener de encontrar un lugar en el mundo que les pertenece una ciudad en la que todos los niños y las niñas tengan derecho a una educación infantil pública de calidad Hecho de menos una ciudad que no arrincone a los niños y a las niñas sino que les dedique espacios y plazas que les permita jugar y aprender con otros y otras niñas Hecho de menos una ciudad que crea escuelas infantiles no guarderías para aparcar a los niños escuelas donde haya espacios para las familias escuelas donde se crea tejido social escuelas humanas libres de hacinamiento escuelas de cariño de respeto de acompañamiento y el respeto de la singularidad de cada niño y de cada niña escuelas de la creatividad de la libertad escuelas de las que los niños y las niñas aprenden a ser ciudadanas y ciudadanos y cementar la base de su personalidad no a tener miedo y por este motivo precisamente Hecho de más una administración despreocupada por las niñas y los niños en general y en especial por las edades tan claves y vulnerables como la primera infancia Hecho de más sus políticas de recortes absurdas La manera en la que sin ningún tipo de robor han decidido apartar de la educación infantil a las cooperativas de economía social sin ánimo de lucro y entregárselas al peor postor económico El que menos oferta por ellas El más barato El que menos entendiera lo que es una escuela El que no tiene reparo sin abrir una escuela en el mes de septiembre con aulas vacías y con menor y peor pagados profesionales Hecho de más un gobierno que desprecia a las familias y se sirve de reducir las deudas a costa de nuestro trabajo y esfuerzo ya que imponemente sube las tasas hasta un 175% haciendo recaer en 90% de la financiación de la escuela infantil a través de las cotas en lo que es mucho peor Dejan fuera a miles de niñas y niñas sin escuelas porque no pueden pagar su plaza y la llaman pública Tanta nostalgia nos llevó hace ya casi un año a crear la plataforma No me bajo de las nubes Un grupo de familias educadoras vecinos y amigos unidos para reclamar el sitio que la educación de nuestros hijos y hijas se merece Un grupo que no se ha hartado ni se hartará de salir a las calles a las plazas y a los medios y a los plenos a decir bien alto y claro que una sociedad que mira hacia el futuro lo ha de hacer inaudiblemente inaudiblemente empezando por la educación de los más pequeños pequeñas y pequeños ciudadanos del mañana Madrid también nos echa de menos ganemos Madrid Una ciudad en su desarrollo y construcción tiene que contar también con las mujeres Vivimos una sociedad en la que sobre las mujeres todavía recae el cuidado de los niños los mayores los enfermos los dependientes mujeres que sufrimos especialmente la pobreza y la exclusión social Ganemos Madrid quiere saber ser también el espacio de encuentro de las mujeres que buscamos una ciudad que nos facilite la vida que nos tenga en cuenta y que nos devuelva nuestros derechos y nuestra voz no solo que nos exija obligaciones Os dejo con nieves al obral de Ganemos Feminismos Bueno Hola a todas y a todos lo primero que quiero dejar claro es que me dijeron hay que hablar de en qué están los feminismos en qué luchas están qué recorridos han hecho hacia dónde van qué cosas se va a pedir que se trabajen desde Ganemos Madrid y bueno lo primero que me dieron ganas fue salir corriendo pues ya sabéis que los feminismos son muy diversos hay muchas luchas he intentado recoger algunas de esas luchas con algunas pinceladas porque en tres minutos es lo que puedo hacer y bueno pues si alguna no se encuentra recogida que tenga un poquito de paciencia conmigo y no me pegue a la salida entonces espero generar afinidades con las compañeras que andan por aquí y que nos salgan corriendo y están bien bueno pues si hablamos del 15M por empezar por alguna parte recordar que proclamamos aquello de la revolución será feminista o no será afrontando todas las tormentas afrontando todas las tormentas con nuestra mejor pedagogía esa que ya sabemos que tenemos muchas mujeres que era visibilizando y difundiendo las metas de equidad entre mujeres y hombres que tiene el feminismo las metas de igualdad social que tiene el feminismo que busca además todas nuestras luchas pensando también con algunos varones vías de cambio de la masculinidad para que se rebele contra sus privilegios acudimos a las manifestaciones a los espacios de economía a las huelgas laborales para reivindicar la importancia de un trabajo no remunerado invisibilizado y adjudicado a las mujeres el trabajo de cuidados y doméstico que tantas compañeras ya han hablado a lo largo de hoy una tarea con especial exigencia de dedicación en algunos ciclos de la vida como la niñez y la ancianidad y primordial en nuestra economía para sostener la vida de todas y todos independientemente de nuestra diversidad funcional o intelectual algo que conocemos mucho las mujeres no solamente las mujeres de aquí sino también las mujeres de origen migrante y que ya los varones adultos no pueden eludir hay que repartir el trabajo de cuidados y empleo al 50% las mujeres además también recuperamos los medios de comunicación audiovisuales las calles las plazas para denunciar los graves estragos que hace la violencia machista en el despliegue en su despliegue en nuestros cuerpos en nuestras relaciones afectivas en nuestras vidas y en entre las criaturas con creatividad y con mucha contundencia lo hemos hecho el movimiento feminista ahora tiene que dejar de ser un problema de mujeres para introducirse en las agendas de una ciudad realmente democrática y para reconocer todo esto también queríamos ver en todas esas luchas más generalistas dónde estaban las mujeres las mujeres como ya también han dicho algunas compañeras Luisa y alguna más hemos estado en los desahucios exigiendo una vivienda digna para todo el mundo para nosotras también y exigiremos que eso sea una realidad las mujeres hemos estado desobedeciendo los recortes y privatizaciones para que la atención sanitaria sea de acceso universal y llegue a todas las gentes de Madrid ahora continuaremos para que acojan los deseos de diversas maternidades que existen diversas maternidades entre nosotros y nosotras y para que deje de construirse patologías sobre cualquier cuerpo por el simple hecho de que parezca que está fuera de no sé qué norma sexual de género es decir que de alguna manera se reconozca que todos los cuerpos son diversos y que tienen también sus propios deseos y necesidades desde la sanidad hemos reivindicado que la educación se mantuviera pública y gratuita al alcance de toda la ciudadanía exigiendo el acceso de las criaturas a los comedores los libros compartidos gratuitos o de libre acceso hemos llevado también el saber de las universidades a las plazas de este municipio y de otros para denunciar la brutal subida de tasas y para mostrar también el bien común que es la educación y que tiene que ser universal para todos y para todas a lo largo de todo el ciclo de la vida aún nos queda por avanzar hacia una educación coeducativa capaz de cooperar y de construir conocimiento con la diversidad que somos en esta ciudad es innegable que las mujeres hemos estado resistiendo dentro de los hogares todos los envites económicos dentro de los hogares todos los envites económicos de las clases políticas corruptas y de todas las clases también financieras pero no solamente lo hemos hecho dentro de los hogares también lo hemos hecho construyendo nuevos modelos de economía estamos participando también en la construcción de una economía social y solidaria y en ese camino queremos seguir para que haya realmente unos espacios económicos igualitarios nos hemos permitido no hemos permitido que nos cambie la ley de aborto ni permitiremos que nos vuelvan a recluir en los hogares hemos tumbado la reforma de la ley y su promotor y ahora tenemos que hacer accesible este derecho a quienes lo precisen y además sacar el aborto fuera del código penal estamos presentes en esta candidatura política mujeres de muchos orígenes buscamos aliadas en todas partes para participar y transitar hacia un Madrid libre de violencias discriminaciones corruptelas y lo mejor hacia nuevas formas de hacer política con la que ganemos una vida vivible para todas las gentes de Madrid gracias la juventud esa parte tan importante de nuestro presente pero sobre todo de nuestro futuro esa que hoy en día está condenada a una situación anómala que va a ser la de vivir peor que lo hicieron sus padres una juventud condenada al paro a la precariedad al exilio a no poder independizarse e iniciar un proyecto de vida propio a no poder formarse esta candidatura apuesta por recuperar el presente para tener un futuro el futuro de todos y de todas el futuro que la juventud quiere coger con sus manos para impedir que se lo quiten con todos vosotros y vosotras Pablo Padilla de Juventud Sin Futuro voy a ser muy breve porque se acaba el tiempo y esto cierra vais a ver cuando ganemos Madrid y tengamos un montón de edificios grandes para poder hacer actos con miles de personas muchas más de las que caben aquí me toca hablar de las personas que ya no están y si estuviéramos en otro sitio pues tendría que hablar de Emilio Botín o de Isidoro Álvarez pero por suerte estoy aquí con vosotros y con vosotras ganemos Madrid dices de la gente así que voy a hablar de Pilar que ya lo ha mencionado Ramón que está en Londres voy a hablar de Oscar que ha tenido que volver a Bilbao de María que se ha ido a Chile de Nacho que está trabajando en Luxemburgo de la Marea Granate que son miles de jóvenes en todas las partes del mundo que se han organizado para luchar contra el exilio al que nos han condenado las políticas del PP-Soy y voy a hablar de tantos y tantas jóvenes que ya no están aquí si no están aquí no es por su espíritu aventurero o por su pasión por la movilidad exterior porque a los jóvenes nos gusta viajar pero nos gusta decidir cuando hacemos las maletas si no están es porque les han echado ¿quiénes ha echado? los de la Gürtel los de los sobres los de las tarjetas Black esa gente que ha construido una ciudad invivible una ciudad al servicio de una minoría que se enriquece cada día mientras destruyen nuestros derechos para atraer a Adelson o a unas olimpiadas que nunca llegan o a esas grandes fortunas que compran bloques y bloques de piso a precios de saldo están expulsando a miles de jóvenes no están porque uno de cada dos jóvenes en Madrid no puede trabajar y quienes lo hacen solo conocen la precariedad porque la educación se ha convertido en un lujo al alcance de unos pocos porque el precio de los alquileres consigue que emanciparse en esta ciudad sea toda una odisea vamos a acabar viviendo con nuestros padres con 40 años y luego nos dirán que por qué no tenemos hijos aquí los verdaderos providas somos quienes queremos una vida digna poder formar familias o no formarlas todo esto sumado a unos servicios públicos deteriorados un ocio inaccesible y un transporte público que cada día funciona peor y cuesta más ha provocado que multitud de jóvenes que nacieron aquí o que llegaron de otras partes para trabajar estudiar o simplemente vivir hayan tenido que irse de esta ciudad es imposible que la juventud en esta ciudad tenga un plan de vida yo personalmente no sé qué es lo que voy a hacer dentro de tres meses sé que en mayo ganaremos Madrid pero es complicado para esta juventud tener un plan de vida fundamentalmente porque hay una minoría que ha conseguido que Madrid no sea una ciudad para jóvenes por eso estamos aquí para seguir combatiendo esa guerra esa guerra sin balas que decía Olga estamos aquí para ganar Madrid porque les echamos de menos a toda esa gente que se ha tenido que ir porque queremos que vuelvan porque quienes se tienen que ir son la mafia que lleva gobernándonos demasiado tiempo su momento ha terminado hablan de demagogia de populismos no saben qué inventar para admitir que su tiempo ha acabado su régimen se está desmoronando es el tiempo de los cualquiera es el tiempo de la gente que se ha tenido que ir es el momento de conseguir que Madrid sea una ciudad para jóvenes para mayores para mujeres para migrantes para desempleados para precarias por todos para todas ganemos Madrid y esta juventud va a hacer que Madrid los madrileños y las madrileñas estemos orgullosos y orgullosas de esta ciudad así que para adelante y a ganar Madrid vamos a recordar vamos a recordar el Madrid que hemos narrado hoy aquí pero no lo vamos a hacer con nostalgia sino con la ilusión y la alegría de saber que otra ciudad es posible que en el pasado otros y otras la construyeron y que ahora la vamos a construir de nuevo entre todos y todas para poder tener futuro ese futuro que los que ahora nos gobiernan nos han arrebatado ahora toca organizarse y recuperar Madrid para su gente es la hora de ganar Madrid muchas gracias muchas gracias vamos a dar paso al último bloque apoya a ganemos Madrid es el título con Daniel Gutiérrez ingeniero de telecomunicaciones y Beatriz Deloyo licenciada en ciencias políticas y opositora bueno yo voy a ser muy breve porque venimos a una parte también muy facilita que es la de pedir pedir apoyo ganemos Madrid es una herramienta somos una herramienta de recuperación de la democracia por parte de la ciudadanía este proyecto solo tiene sentido con vosotros y en la medida en que la gente lo hace propio y lo utiliza para poner las instituciones al servicio de todos y de todas solo seguir adelante en la medida en que es avalado y apoyado por quienes tienen que utilizarlo y ponerlo en pie vosotros y vosotras por lo tanto este aval este apoyo de los ciudadanos y de las ciudadanas es el requisito que consideramos indispensable para que la herramienta funcione en caso de no conseguir el apoyo consideramos que no tiene sentido que no se darían las condiciones para que la candidatura ciudadana para que el movimiento ciudadano que lo acompaña no pueda ponerse no puede ponerse en marcha creemos que la cifra mínima para que el proyecto funcione y para que la participación de en torno a la participación que estimamos es de 30.000 personas y lo hacemos así porque es un proceso similar al que Guañem ha llevado a cabo en Barcelona hace poco y os lo va a explicar mejor mi compañero Dani gracias Bea voy a ser breve también voy a intentar explicar brevemente los aspectos más técnicos de lo que va a ser el proceso de recabar los 30.000 apoyos que queremos obtener para Ganemos Madrid porque no nos quepa la menor duda los vamos a conseguir esos 30.000 apoyos bien en primer lugar decir que la metodología la tecnología que vamos a emplear ya ha sido probada y validada porque es exactamente la misma que empleó Guanyem Barcelona para conseguir sus 30.000 apoyos hace cosa de unas poquitas semanas en realidad es sencillo es un formulario que tenemos en internet y que se puede acceder a través de la página web la url que venía antes en pantalla este es el formulario antes aparecía la url aquí está apoya.ganemosmadrid.info como veis el formulario es sencillito tiene unos campos muy básicos y lo rellenamos y una vez que lo validamos lo que estamos haciendo es manifestar nuestro apoyo a la iniciativa hay que decir que este formulario ya está operativo ¿vale? o sea que a partir de ahora mismo ya podéis coger vuestros dispositivos móviles entrar en este formulario rellenarlo y manifestar que estamos todos de acuerdo con esta iniciativa y que vamos a ganar Madrid yo esperaba pararme un poquito más para veros a todos teclear como locos el móvil no ha sido así así que continúo con el segundo punto que es comentar que no hemos puesto ningún requisito previo para participar en en este proceso excepto quizá que el formulario pide que seamos mayores de 16 años para participar si es verdad que al final del proceso lo que querríamos es que de las 30.000 apoyos o los muchos mil apoyos que vamos a conseguir o vamos a superar largamente de sobra esa cifra por lo menos la mitad vengan provengan de personas que vivan en Madrid en el área metropolitana de Madrid ¿vale? también hemos pensado algunos compañeros han pensado en que no sea todo a través de internet sino acercarnos a los vecinos y las vecinas de Madrid a los barrios con dispositivos móviles para acercar el proceso de firma a las personas en proximidad y no solo dejarlo y superar de esta forma un poco la brecha digital bien es muy importante todo esto que estoy diciendo porque el objetivo de Ganemos Madrid es desde el primer momento ser una herramienta participativa para toda la ciudadanía todos tenemos que participar en hacer de Madrid una ciudad mejor y estamos poniendo la tecnología al servicio de los madrileños para llegar a este proceso el tercer punto son los plazos nos hemos dado un plazo de dos meses para conseguir reunir los 30.000 apoyos aunque la fecha no está cerrada será a finales de diciembre y el porqué de todo esto es sencillo es que queremos garantizar queremos la garantía de que los madrileños puedan construir juntos unidos una herramienta útil confiable e ilusionante para satisfacer sus necesidades y para dar este giro radical que tenemos que dar a las formas de hacer política en un municipio como Madrid estamos convencidos de que vamos a conseguirlo pero sobre todo de que vamos a construir Madrid de otra forma y lo más importante entre todos y todas por lo tanto animaos a participar y vamos a hacer Madrid todos juntos y vamos a ganar Madrid muchas gracias y ahora vamos a ver un breve vídeo con la campaña de apoyos para Ganemos Madrid ¿Por qué creo que hay que ganar Madrid? Hay que ganar Madrid porque hay que pagar el espoelio que sufrimos en nuestras vidas Tenemos que ganar Madrid porque ahora es cuando porque el momento es ahora Hay que ganar Madrid porque hay unas 5 millones de personas que merecen vivir en un sitio mejor Pues sobre todo creo que hay que ganar Madrid por mis hijos pensando en el futuro que esta ciudad maravillosa no tengan que mirar de ella Porque hay un montón de gente que se merece otra cosa que no se merece vivir hasta Pues hacer una ciudad diferente Yo creo que merece la pena defender esta ciudad para que nuestra vida cotidiana sea vivible para todas las mujeres y para todos los hombres de esta ciudad porque nos lo merecemos Hay que defender Madrid porque Madrid es de todos Hay que defender Madrid más que defender hay que dejar que sea lo que es Si nos tenemos que defender es porque nos están atacando y en tu ciudad no te pueden atacar la gente quiere vivir tranquila Porque ahora mismo está secuestrada por una élite empresarial y política que está saqueando los recursos de la ciudadanía y que nos impiden tener una vida digna De Madrid tenemos que defender la pluralidad lo que ha sido siempre esta ciudad desde la función de cultura de convivencia y desde la defensa de los derechos de lo público del uso de espacios públicos que está sufriendo un deterioro como hacía muchos años que no sucedía Hay que defender Madrid porque tenemos que recuperar nuestra ciudadanía ganemos Madrid contigo y contigo y contigo y contigo y contigo y contigo Bueno, vamos a ir terminando. No os vayáis porque va a haber finalmente una actuación al final de todo musical. Yo creo que aquí estamos viviendo momentos de mucha emoción. Los que estáis aquí dentro y no podéis ver lo que hay fuera, hay dos salas llenas de gente que están siguiendo por streaming, además en sus casas también otra mucha gente, este acto de presentación pública de Ganemos Madrid, en el que estamos analizando estos tiempos oscuros que vivimos y la importancia del papel de la gente decente. En la gente decente está el futuro de Madrid, está el futuro de la política y yo me atrevo a decir que en la gente decente está también el sentido de la vida. Decía el escritor francés Albert Camus que hay épocas en las que la indiferencia es criminal y esta sin duda es una de ellas. No seamos indiferentes, todas las personas podemos participar y contribuir para recuperar lo que nos han arrebatado, para recuperar esos espacios de los que hoy se ha hablado aquí, participativos que nos pertenecen porque eso es la democracia. Escribió el escritor Charles Dickens en una novela titulada Historia de dos ciudades que comenzaba de la siguiente manera. Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Podemos decir que estamos en esa época en la que nos jugamos mucho. Este curso, 2014-2015, es un curso fundamental y clave para la historia de nuestra sociedad, para recuperar esos espacios que nos pertenecen, para conquistar esa primavera de la esperanza y dejar de lado ese invierno de la desesperación al que nos han condenado. Para, como decía Pablo Padilla, vivir, conquistar nuestro derecho a vivir y no solo a sobrevivir. Como dijeron hace muchos años unas mujeres que se manifestaban en Boston, queremos el pan pero también queremos las rosas. No queremos solo sobrevivir, condenados a la precariedad, al desempleo y a veces incluso a trabajos de semiesclavitud. Merecemos vivir como seres humanos con dignidad. ¡Sí se puede! Y ahora doy paso a Guillermo Zapata, escritor y periodista que va a cerrar el acto y después la música. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Yo quería empezar mandando un abrazo muy fuerte a nuestros vecinos y nuestras vecinas de Guanyem, de Barcelona, que han marcado el camino y que nos han enseñado un montón de cosas. Y a todos los ganemos que están naciendo de manera ciudadana, todos los ganemos que están naciendo de manera ciudadana y todas las iniciativas municipales, se llamen ganemos o no se llamen ganemos, que lo que están haciendo es poner a la ciudadanía por delante. Eso es un orgullo, eso es una maravilla. Como yo hablo mucho, me he tenido que escribir lo que tengo que decir para no pasarme. Quería empezar agradeciendo a todas las personas que han hecho posible que este acto de hoy salga adelante. Hay una parte visible de este acto, de esta presentación, y una parte invisible. La parte invisible no se va a subir hoy aquí a hablar, pero es absolutamente fundamental. Sin esa parte invisible, este acto no existiría. Y para esa parte invisible yo os pediría un aplauso. Un aplauso para las cientos de personas que han trabajado en la preparación de este acto durante unos cuantos días y que se parecen bastante a otro montón de personas invisibles que son las personas que construyen y que hacen de manera cotidiana esta ciudad de Madrid. Esas personas a las que nunca, nadie, jamás les ha dado un aplauso. Y se merecen ese aplauso. Y se merecen mucho más que un aplauso. ¿Se merecen, por ejemplo, poder ir a un parque decente a pasear con sus hijos y con sus hijas? ¿Se merecen un sueldo decente? ¿Se merecen una vivienda digna? ¿O algo mejor? ¿Algo más sencillo? ¿Se merecen, simplemente, que no las roben y que no las mientan? Con esta gente, con esta gente, estamos en deuda. Y es verdad, estamos en deuda. Pero no es la deuda que nos dijeron que teníamos que pagar. No es la deuda privada convertida en deuda pública y que ahora es sufrimiento para un montón de familias. No es esa deuda. No es la deuda de las obras de la M30 ni la deuda de Bankia. Esa deuda no es nuestra. Esa deuda lo que tenemos que hacer es auditarla. Tenemos que saber quién se está llevando ese dinero y saber qué parte de esa deuda no es legítima. Y la parte de esa deuda que no sea legítima, tenemos que negarnos a pagarla. La deuda que sí tenemos que pagar es otra. Es una deuda que hemos contraído con las personas que viven en esta ciudad. La hemos contraído, por ejemplo, con las mujeres. Con su trabajo muchas veces invisibilizado y precarizado, se sostiene esta ciudad. Mujeres que cuidan, sostienen y trabajan por igual para hombres ricos y para hombres pobres. Para hombres de izquierdas y para hombres de derechas. Esas mujeres son las mujeres con las que estamos en deuda. Tenemos una deuda con las personas de esta ciudad que se encuentran en paro. Una deuda que tenemos que pagar consiguiendo que haya empleo en nuestra ciudad. Porque hay riqueza suficiente para que haya empleo. Pero no solo eso. Hay riqueza suficiente para que una persona que se encuentra en una situación de desempleo pueda vivir una vida digna, independientemente de si tiene empleo o no. Es obsteno ver lo que tenemos a nuestro alrededor en términos económicos, lo que sale en la televisión, lo que vivimos a través de los medios de comunicación y que luego nos digan que no hay capacidad de generar empleo o que no hay capacidad de sostener a las personas que no lo tienen. Es intolerable. Tenemos una deuda también con las personas que trabajan en condiciones precarias. Con contratos que duran menos de un mes. Tenemos una deuda con esas personas, igual que las tenemos con las personas que no pueden pagar un alquiler o que no pueden pagar una hipoteca. Esas son las personas con las que estamos endeudados y endeudadas. No con la deuda de Bankia, que las está sacando de sus casas. Tenemos una deuda enorme con las personas de esta ciudad a las que no se las considera ciudadanas porque no tienen un papel. Personas que llevan años viviendo en nuestra ciudad y que, sin embargo, tienen que vivir cada día con angustia y más dificultades porque se las considera personas de segunda categoría. Esa deuda se paga de una manera muy sencilla. Se paga considerando ciudadano y ciudadana a quien vive en un lugar independientemente de donde haya nacido. Pero, además, porque Madrid es una ciudad que la hicieron emigrantes. Emigrantes que vinieron aquí y la construyeron con sus manos. Cómo no se nos cae la cara de vergüenza al decirle ahora a nuestros nuevos vecinos y vecinas que son ciudadanos de segunda. Eso es intolerable. Muchas personas, además, viven en esta ciudad, pero no son de Madrid. Madrid es una ciudad que muchas veces no es de nadie para poder ser de todos y para poder ser de todas. Muchas personas tienen a su familia fuera de aquí porque esta es su ciudad de acogida, no su ciudad de nacimiento. Y tiene que seguirlo siendo. Pero a nuestros mayores, que han vivido aquí toda la vida, que han construido esta ciudad, que han construido su movimiento vecinal, que han conquistado sus primeros colegios, que han conquistado sus primeros centros de salud, les debemos la memoria, les debemos el respeto de la memoria por esta ciudad y les debemos que puedan descansar, que puedan descansar después de toda una vida de trabajar aquí, con nosotros y con nosotras y para la propia ciudad. Tenemos una deuda enorme con los jóvenes, con las personas que están haciendo hoy, ahora mismo, mientras hablamos, las maletas. Porque solo, lejos de aquí, tienen posibilidad de vivir un presente digno. ¡Qué miseria moral vivir rodeados de tanta riqueza y ver cómo se expulsa a generaciones enteras para seguir manteniendo el tren de vida de unos pocos! Tenemos una deuda enorme con las personas que limpian nuestra ciudad. Tenemos la obligación de limpiar nuestra ciudad, de quien realmente la está ensuciando, como homenaje a los servicios de limpieza más dignos de un ayuntamiento cuyo gobierno intentó ponerles de rodillas y fracasó. Una deuda muy similar a la que tenemos con los bomberos de nuestra ciudad. Una deuda muy similar a la que tenemos con los maestros y las maestras de nuestra ciudad. Una deuda muy similar a la que tenemos con los profesionales de la salud de nuestra ciudad. Y esa deuda la queremos pagar haciendo tres cosas. Sacando de las instituciones a las personas que las están saqueando. Digan que son de derechas o digan que son de izquierdas. Se pongan el apellido que se pongan. No hay justificación para el robo y no hay justificación para el espolio. En segundo lugar, tenemos que ser capaces de hacer otra política. Una política que esté a la altura de los tiempos. Y en tercer lugar, tenemos que demostrar lo que más miedo les da. Que es que la gente común, las personas normales y corrientes, estudiantes, profesionales, expertos y expertas, somos capaces de gobernar una ciudad mucho mejor que miles de asesores, conseguidores, amigos de amigos, familiares y niños de 20 años que se hacen fotos al lado de altos cargos como paso previo para dedicarse luego a la política profesional. Esta es una ciudad que tiene cosas muy importantes. Muy importantes. Una de las cosas importantes que tiene es uno de los movimientos gay, lésbico y transexual más importantes de Europa. Ese movimiento nos ha enseñado una palabra. Esa palabra es orgullo. Queremos recuperar las instituciones porque queremos recuperar el orgullo de sentirnos madrileños y madrileñas. Porque amamos profundamente esta ciudad, porque nos gusta, porque la queremos y la respetamos y porque vamos a defenderla como leonas que defienden a su camada. Estos días están siendo días de colas, de sitios que se llenan y también están siendo días de encuestas. Y hemos visto cómo el país hablaba de ir a ciudadana a lo que no es más que la expresión de un voto, un ejercicio de democracia normal y corriente. Pero es que a la ciudadanía no nos mueve ninguna ira, no nos mueve ningún rencor. Porque la ira y el rencor y el resentimiento son los sentimientos de quien está triste. Y nosotros y nosotras no estamos tristes. Al contrario, estamos profundamente alegres, profundamente contentos. No tenemos ninguna tristeza porque no tenemos ningún miedo, porque no nos dan miedo. Ya no. Ya no hay nada que puedan decir, inventar o construir para darnos miedo o ridiculizarnos. Cada vez que lo hacen, demuestran que el miedo es al revés. Que el miedo se lo damos nosotros y nosotras a quienes han gobernado esta ciudad y este país desde hace más de 20 años. Y tampoco tenemos ira, porque la ira es un sentimiento ciego que enseguida empieza a ver enemigos por todas partes. Y aquí no tenemos más enemigo que quien nos roba nuestro futuro y nuestro presente. Y ese es un enemigo poderoso, pero numéricamente muy pequeño. No tenemos ninguna ira contra quienes han votado al Partido Popular y tampoco tenemos ninguna ira contra quienes han votado al Partido Socialista. Son nuestros vecinos y nuestras vecinas. Nunca se le pidió a nadie que votara tal o cual cosa para defender un colegio, para defender un hospital o para evitar que echaran a alguien de su casa. Y aquí no vamos a empezar. Hay una frase con la que quería terminar. Es una frase de una película antigua que se llama El imperio contra la taca. La frase es muy sencilla y la dice el maestro Yoda, que es un señor de 800 años. Es una frase muy simple. Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. No hemos venido hasta aquí para intentar ganar. Si hemos empezado este proyecto, si estamos hoy aquí, es porque estamos absolutamente convencidos y absolutamente convencidas de que vamos a ganar Madrid. convencidos y convencidas de que ganar Madrid no es el final, sino el principio. El principio de algo bello, potente y sencillo, que es la democracia. Estamos seguros y seguras de que vamos a ganar la ciudad y por eso estamos aquí presentando esta iniciativa y solicitando el necesario apoyo ciudadano para la misma. Porque creemos que Madrid hace ya tiempo que es otra ciudad. Que quiere otras cosas. Que tiene ganas de cambiar y de demostrar que no somos invisibles. Que tenemos dignidad, que tenemos derechos y que no nos los van a arrebatar. Tenemos una ciudad que nos ha demostrado desde San Martín a Villaverde, desde Vallecas a Moncloa, algo muy sencillo. Que es que cuando se la pregunta, responde alto y responde fuerte. Y responde algo parecido. Así se puede. Muchas gracias por haber tenido. ¡Aplausos! Vamos a terminar con la actuación musical de Fundación Robo con Alicia Ramos y Roberto Herreros y con las amigas y amigos de La Solfónica. Tenéis en vuestros asientos unas hojas con la letra de la canción que van a interpretar. Buscando por él. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si se puede. 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 Si se puede.